Cisco G on the mix Oye Nadir, se me ocurrió algo Bastante logrado ya en esta lucha personal Solo para recibirla mi vieja una vez más Si asombro aún te mueve, se ve transparente No acepto cuenteo, juegan con mi mente Bastante logrado ya en esta lucha personal Solo para recibirla mi vieja una vez más Si asombro aún te mueve, se ve transparente No acepto cuenteo, juegan con mi mente Este corazón ya busca algo más Si es segunda opción, no va a aceptar A última hora recibo tu excusa Y ya sé que en casa debe estar Este corazón ya busca algo más Si es segunda opción, no va a aceptar A última hora recibo tu excusa Y ya sé que en casa debe estar Y aunque tú miras me pega fatal Me trago las ganas a boca besar Y luego me pongo a pensar y a pensar En tu cero fuerza por concretar Quizás mi sentir te parezca absurdo Ya vi que la indiferencia es lo tuyo Juega ese rol va a acomodar lo tuyo Fue mi debilidad, pero al solo fantasear Y aunque tú miras me pega fatal Me trago las ganas a boca besar Y luego me pongo a pensar y a pensar En tu cero fuerza por concretar Quizás mi sentir te parezca absurdo Ya vi que la indiferencia es lo tuyo Juega ese rol, va a acomodar lo tuyo Fue mi debilidad, pero al solo fantasear Bastante logrado ya en esta lucha personal Solo para recibir la migaja una vez más Si el sombrón te mueve, se ve transparente No acepto cuenteo, juegan con mi mente Bastante logrado ya en esta lucha personal Solo para recibir la migaja una vez más Si el sombrón te mueve, se ve transparente No acepto cuenteo, juegan con mi mente Este corazón ya busca algo más Serse una opción no va a aceptar No acepto cuenteo, juegan con mi mente Si el sombrón te mueve, se ve transparente No acepto cuenteo, juegan con mi mente Si el sombrón te mueve, se ve transparente No acepto cuenteo, juegan con mi mente No acepto cuenteo, juegan con mi mente No acepto cuenteo, juegan con mi mente